Bienvenido nuevamente al Sistema Operativo de Permisos de Nuevo México, NMOPS. Este video cubrirá cómo cargar seguros Accords. El seguro debe estar en archivo para tramitar la mayoría de los permisos en Nuevo México. NMOPS provee una forma fácil de cargar un seguro Accord para la compañía de seguros. El portador y el buro de servicios. El seguro Accord es el documento requerido como prueba de aseguranza. Una vez que Accord ha sido cargado a NMOPS, el personal de la Oficina de Permisos de Nuevo México verificará la información y aplicará las fechas válidas de dicho seguro en su cuenta. La mayoría de los permisos no pueden ser tramitados hasta que la aseguranza haya sido verificada. Los permisos que requieren aseguranza deberán tener fechas que no sobrepasen la fecha de expiración de seguro. Así que permisos múltiples o anuales deberán tener fechas finales que coincidan con la fecha de expiración de su seguro. Aún si esto significa que el permiso anual será emitido por menos de un año. El seguro Accords puede ser cargado por medio de la página inicial en este vínculo de Internet. Esto permite que su proveedor de seguros cargue el documento por usted, sin necesidad de que usted accese su cuenta. Para esto, usted deberá tener una cuenta existente en NMOPS y su proveedor de seguros deberá tener su número de USDOT. Para cargar un seguro Accord desde la página inicial, haga clic en Upload Insurance Accord. Ponga el número de su póliza de seguro, su número USDOT y la fecha inicial y final de póliza. Ahora cargaremos su documento Accord. Primero, asegúrese que el documento esté grabado en su computadora. Usted hará clic en Browse para localizar el documento archivado. Una vez localizado, seleccione su documento y haga clic en Upload. Cuando la oficina de permisos lo verifique, la fecha de expiración del seguro será mostrada en su página de perfil, al haber accesado su cuenta. Ahora cubriremos cómo cargar un seguro Accord desde su página de perfil. Este método deberá ser usado solamente por el portador. La información de cómo accesar su cuenta personal no deberá ser dada a su proveedor de seguros. Empezaremos en su página de perfil, después de iniciar su sesión. La fecha de expiración tendrá la opción de cargar un seguro Accord nuevo o actualizado. Haga clic en Upload Insurance Accord e ingrese el número de póliza y las fechas iniciales y finales. No será necesario ingresar su número de USDOT al utilizar este método, ya que usted ha iniciado su cuenta en NM Ops. Justo como cargar desde su página inicial, usted hará clic en Browse para localizar el documento de seguro grabado desde su computadora. Una vez localizado, seleccione el documento y haga clic en Upload. Una vez verificado, la fecha de expiración de su seguro será actualizada y mostrada en su página inicial. Si usted es parte del Buró de Servicios y ordena permisos para múltiples portadores, usted puede cargar su seguro Accord por medio de la página previamente descrita, o puede cargarlo desde la página de perfil de su Buró de Servicio. Después de accesar su cuenta como Buró de Servicio, desde su página de perfil, haga clic en el vínculo para cargar su aseguranza Accord. Ponga su número de USDOT de proveedor y haga clic en el menú desplegable de compañías para seleccionar la compañía correcta. Complete ingresando su número de póliza y la fecha inicial y final. Usted hará clic en Browse para localizar el documento de seguro grabado desde su computadora. Una vez localizado, seleccione el documento y haga clic en Upload. Una vez verificado, la fecha de expiración de su seguro será actualizada y los permisos podrán ser tramitados por el portador. La cuenta del portador debe estar en NMOPS para cargar el seguro. Así concluye el video educativo de cargas de seguro Accords. ¡Gracias! ¡Gracias!